Eso que estáis viendo ahí es el modo oscuro de YouTube en la versión de escritorio Ese ansiado modo oscuro que está ya en ordenadores, en televisores e incluso está para iOS Pero por suerte justamente en el día de hoy YouTube lo ha lanzado por fin para todos los smartphones Android Así que desde hoy podemos disfrutar del modo oscuro de YouTube en nuestro smartphone Android Si quieres saber cómo hacerlo, cómo instalarlo y cómo conseguirlo, quédate porque empezamos Y como siempre digo, si te gustan estos vídeos y tutoriales que además te ayudan, te son útiles y te han servido Puedes apoyarme con un buen like a este vídeo y sobre todo suscribiéndote para así no perderte nada Sobre todo ahora que fijaos que cerca estamos ya de los 100.000 suscriptores Y aquí tenemos en nuestro smartphone el elegido para mostrar cómo conseguir y cómo activar el modo oscuro de YouTube En nuestro smartphone Android, que como veis es un Xiaomi Mi A2 Y bueno, entramos en YouTube y tenemos lo siguiente Una interfaz completamente oscura Tanto en la página principal, como en tendencias, como en suscripciones Como también tenemos en las notificaciones y por supuesto en nuestro propio canal Así que bueno, ¿Quieres saber cómo activarlo? ¡Empecemos! Muy, muy sencillo, nos venimos aquí, me pone biblioteca Vamos a nuestra fotografía y nos venimos a ajustes Una vez en ajustes entramos en general y nos aparecerá tema oscuro Estará así, le daremos y se activa Ahora me diréis, Manu, he hecho lo que pides, he hecho todo lo que dices Y en mi smartphone no aparece Pues muy, muy sencillo Te vas a Google Play, actualizas YouTube, cierras la aplicación entera Esperas unos segundos, vuelves a abrirla Y una vez que entres, ya debería estar perfectamente Vuelves a seguir los pasos Te vas a la fotografía Ajustes, general Tema oscuro, lo activas Tiene que tenerlo perfectamente activado en tu smartphone Un modo que se ve muy bien, muy bonito Y que a mí me ha gustado y bastante Así que nada, pero que nada más Pues bueno, ya lo has visto Así de fácil y sencillo es tener la interfaz con el tema oscuro de YouTube En tu smartphone Android Se puede hacer justamente desde el día de hoy Si te sale, actualiza YouTube Porque es tan sencillo como esto que has visto Y se ve realmente bien El diseño luce genial Y os digo En pantallas Super AMOLED AMOLED, OLED, de todo tipo Se ve increíble Y la interfaz es muy, muy buena Diría que incluso mejor que la de iOS Que ya es decir Así que sí, me ha gustado un montón Y os pregunto ¿Os ha servido? ¿Os funciona? Y sobre todo ¿Os gusta? Ponedmelo en los comentarios Si es así, déjame un buen like para apoyarme Comentar que te ha parecido Sígueme en redes sociales Y por supuesto, si no te perdiste nada Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!